Finito 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 Ancora Ancora Finito 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 Esto es Ancora Ancora es más Finito entonces Es finito Déjame ver qué es lo que no te piace Vamos a ver No te piace No Me parece que no está muy buena Finito Basta Basta Dime basta Basta mamá Basta ¿Cuál hago? A ver llenar Ancora ¿Qué significa más? Y finito No quiero más Finito Finito Ancora Ancela Finito Finito ¡Gracias!